En el vídeo de hoy vamos a pasar 24 horas en el mod de Pokémon en Minecraft Cobelmon Este mod ha sacado su snapshot de la nueva versión 1.4 la cual trae un montón de contenido Así que vamos a pasar 24 horas para descubrir y ver todo lo que trae Te recuerdo que puedes darle al botón de like y suscribirte que me ayuda muchísimo Ahora sí, empezamos con el vídeo Vale chicos, pues ya estamos aquí en Minecraft en la versión 1.20.1 Con la beta de Cobelmon 1.4 Así que chicos, tengo un mapita preparado por aquí, adaptado a la 1.4 Y vamos a entrar directos Vale chicos, pues quien haya visto el 24 horas anterior Este mapa lo usamos, pero ahora lo hemos adaptado para la 1.4 de Cobelmon Así que nada, vamos a pillar todo esto que hay por aquí Que es un kit inicial que nos va a venir bastante bien para nuestra aventura Porque tenemos 9 Pokéballs que nos van a venir genial Un montón de máquinas para poder llevarnos Y Bunguris de todos los tipos para poder usarlos Así que nos viene de lujo Voy a intentar mostrar todo, todo lo nuevo de esta versión en estas 24 horas Y aparte explorar la parte del mapa que no vimos que fue la parte del norte del mapa Lo primero chicos que vamos a hacer Y el primer cambio que veo Es que nos han cambiado el menú de los starters Ahora ya no sale arriba en el medio Sino que nos sale arriba en la esquina Así que vamos a darle a la M Y el primer cambio muy relevante Es que están los iniciales de Yoto Aquí los tenemos Y los de Paldea con Esprigatito, Fuecoco y Quaxly Me hubiera gustado escoger alguno de los iniciales de Paldea Pero me voy a decantar por los de Yoto Ya que sobre todo Zindaquil y Totodayl Tienen unas animaciones brutales Y yo creo que en este caso voy a pillarme a Zindaquil Ya que quiero comprobar si está ya habilitado El Type Plosion de Hisui Así que elegimos a Zindaquil Y vamos a sacarlo ya que quiero verlo Mirar que bonito es Han añadido un montón de animaciones nuevas al mod De verdad cuando digo un montón Un montón Ahora ya no tiene animaciones solo de andar Sino que es que también tiene animaciones de gritos De combate Es increíble Ahora el mod está mucho más pulido que anteriormente Como hicimos en el anterior 24 horas Vamos a subir a esa cuevecita de por ahí Porque ya sabéis que tenemos una sorpresa muy especial Dentro de esa cueva Y siempre viene bien tener lo que hay en esa cueva La verdad Vale chicos La verdad es que tengo muchísimas Pero que muchísimas ganas de probar La beta de Covelmon 1.4 Ya que ha añadido un montón de cosas Como las pociones Todos los ítems curativos Y un montón de cosas extras Vale Estamos en la cueva chicos Estamos en la cueva Vamos a bajar por aquí Por el agüita Venimos por aquí Venimos por aquí Dejarme en los comentarios chicos Que ítem es el que tenemos dentro de este cofre Que yo creo que ya muchos lo sabréis Pero vamos a pillarlo Que es ni más ni menos Que una maldita Master Ball Que nos vendrá de lujo En caso de que encontremos un legendario ¿Puedo saltar? Sí Puedo saltar Así que Que casi me mato Pillamos el cofre por aquí Y tengo una duda de que si esta obsidiana cae detrás Habrá algo Creo que no hay nada A ver ahora vamos a comprobar Creo que es pura decoración Uy 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 Pues a lo mejor no es decoración eh Espérate que a lo mejor esta obsidiana no es decorativa Pues eh No tengo diamante para picarla Así que va a ser un F Vale por aquí Nos salimos fuera de la cueva Y como he dicho Vamos a explorar toda esta parte Del norte de la isla Ya que nosotros Como recordaréis Nos fuimos al sur Y quiero explorar Que si la jungla Que si la nieve Y todas las cosas bonitas De este mapa Que tengo descargado Pero antes de nada Y como siempre Vamos a farmear Madera Porque es lo más importante En el minecraft Para comenzar Vale creo que con 6 de madera Tenemos suficiente Sobre todo Para hacernos la mesa de crafteo Y a lo mejor unos palos A lo mejor unos palos Nos vienen bien Para cuando encontremos carbón Puede ser Y me gustaría chicos Encontrar un pokemon tipo bicho Para poder Eh Derrotar con mi Con mi Zindaquil Y por cierto chicos Fijaros algo Muy interesante Y es que han cambiado El modelo de ratata Ahora es más Más una rata Pero creo que me gustaba más La de la 1.3 Ya que se veía como más Como más adorable Pero bueno Mirar Mirar nuestro Zindaquil Que se le enciende el fuego Cuando entra en combate Vamos a duchar Vamos a hacerle ascuas Al ratata A ver si el ratata Por favor No nos derrota Vale Ascuas No le quitamos tanto daño Como yo pensaba Vale Vale Venga Si no me ataca Uff Vale Me acaba de reventar Chicos Eh No tengo No tengo Ataca No puede ser Nos ha debilitado Bueno No pasa nada A ver El healer No está cargado Madre mía Eh Dios mío Vale Pues vamos a tener que esperar Un rato A que el healer Se cargue Y mirar Esto de aquí Otro Pokémon Chicos Que le han cambiado El modelo Que es Pidgey Vale Pidgey Es una línea evolutiva Que tenía unos modelos Muy feos Este sí que lo agradezco Que lo hayan mejorado Y sobre todo La animación De andar Y todas las animaciones Porque la verdad Es que quien haya visto Los vídeos que he usado Coelmon Puede ver Lo feo Lo feo Que era La animación Del Pidgey Vale Perfecto Ya hemos curado A nuestro Zindacuil Y por aquí hay un Metapod Que este no debería Darnos problemas Así que Asquaz Por favor Metapod No tengas nada Que nos pueda Destrozar La vida Eres nivel 15 Y nos vas a dar Muy buena experiencia Ahí está Lo derrotamos Y ahí está Nivel 12 Madre mía Hemos subido Dos niveles de golpe Me gusta Por aquí tenemos Un Joltik Nivel 13 Que vamos a intentar Derrotar también Con Asquaz A ver que nos hace Nos ha hecho Electrotela No me importa Uy 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 Nada huimos 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 Porque aguanta Bastante bien Y no quiero Que me derroten Otra vez Que tarda bastante En curarse el healer Por aquí tenemos Un Pachiris Un Jolt La verdad es que No estoy viendo Pokémon nuevos De la nueva versión Así que a ver si Encontramos con suerte Alguno Vale Por aquí estamos entrando A una especie de Taiga Y mirad lo que hay aquí No me lo creo Un maldito Gengar salvaje Eh No sé si gastarme la Master Ball Chicos Estoy dudando bastante Sé que una Poké Ball No lo voy a capturar Y si lo hay Es que no voy a poder chicos Es que no voy a poder Es que lo tengo muy claro Voy a tirarle una Por los Jajas Y a ver si hay suerte Aunque lo dudo muchísimo A ver Uno Dos Tres Cuatro Ay no Pensar 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 Ay no Nada chicos Chicos Es imposible capturar Un Gengar Y más con Poké Balls Así que nada Vamos a pillar Ojo que aquí hay Aquí hay hierro Vamos a pillar este hierro De aquí Que hay en las rocas Porque nos va a venir De lujo Vamos a pillar ya de paso Aquí toda la piedra Y ahora chicos Solo nos faltaría Tener Eh Carbón Así que A ver si encontramos Carbón cerca Y sería un GG Y mirad lo que tenemos Por aquí Tenemos un Teddy Ursa Que es uno de los nuevos Pokémon Que han añadido en esta versión Así que vamos a hacerle Un Asquash Vale no le quitamos mucho Chicos La verdad es que No sé si es que Este Madre mía Si es que no le quitamos nada Chicos Que no le quitamos Que nos está reventando Nos está reventando Vale voy a intentar capturarlo Directamente a ver si hay suerte Y si no pues F Pero un Ursaluna O un Ursanning Molaría mucho tener Para este 24 horas Así que ojo Ay casi 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 Vale 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 No pasa nada No pasa nada Tiramos otra Tiramos otra Chicos Esta Esta puntito de caramelo Este Teddy Ursa Vale va va Por favor Cuatro Capturado Vamos Ahí está Tenemos Un Teddy Ursa Que ojo Ah no 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 podemos ponernoslo En el hombro Me había hecho ilusión No sé si el Zindaquil Podemos ponerlo en el hombro No Tampoco Pero bueno Tenemos dos Pokémon Ya en nuestro equipo Concretamente de segunda generación Y uuuu Vale por aquí hay una cueva Aquí va a haber carbón Aquí Mira 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 lo que hay aquí Mira lo que hay aquí Aquí hay carbón Chicos Vale vamos a hacernos Una antorcha Por aquí Y así nos la ponemos En la otra manita Y vemos perfectamente Voy a pillar todo el carbón posible Y a ver si pillamos Copper también Para hacer más Pokéballs Aunque no he encontrado Bonguris aún por el momento La verdad es que no sé Donde me lleva Esta cueva Así que me da curiosidad Ir a mirar Lo que podemos Encontrarnos Por aquí tenemos Más hierro Vamos a picarlo Carbón y hierro Creo que es el momento De hacernos Un horno Tal que así Vamos a poner Por aquí carbón Y vamos a poner A quemar El poco de hierro Que hemos pillado Para hacer Sobre todo Herramientas de hierro Vale pues con este hierro Y con los palos Que tengo por aquí Nos hacemos un hacha Y yo creo que con hacha Y pico nos sobra Porque como no hay Mobs que yo sepa Creo que nos va a sobrar Vamos a pillar Más hierro Por aquí Este de aquí Vamos a ponerlo Al horno Y vamos a ver Porque por ahí Estoy viendo luz Y me interesa Ver que nos podemos encontrar Vale Hay lava Hay lava Simplemente Eslugma Hay un eslugma Ahí en la lava Que guay Vale pero escúchame Pero por aquí No se a donde me lleva esto Pero la verdad Es que ninguna confianza Y ninguna ganas De meterme por la lava Así que yo lo siento chicos Pero no vamos a ir mejor Fuera de la cueva Porque no pienso Intentar Matarme en la lava Vale pillamos el horno Pillamos la mesa De crafteo Y nos vamos Fuera de la cueva Vale ya hemos salido Y quiero revisar Una cosita De mis Pokémon Y sobre todo Los movimientos Vale entonces a ver Creo que mi tienda Quill debería tener Ya ataques rápidos Si no recuerdo mal Pero por lo que veo No Vale a lo mejor Es a nivel 13 Vale a ver ¿Qué tienes tú señor? Vale tenemos Lenguetazo, arañazo Golpes furia Y malicioso Vamos a cambiarlo por Vamos a cambiarlo por Golpes furia Golpes furia Y antojo Lo vamos a cambiar por La verdad es que me da un poco igual Pero voy a poner lanzamiento Venga Ojito chicos Que aquí tenemos un Pokémon nuevo Y tenemos a Mawile A ver ¿Qué nivel es? 17 Uff Uff A ver No voy a poder Porque no tengo a los Pokés curados Y esto no lo he dejado cargando Así que Peor aún A ver Vamos a intentarlo Venga Vamos a sacar a A nuestro amigo Tediursa Aunque no le va a hacer Nada Con lenguetazo Ojo con lenguetazo Que podemos intentar Paralizarlo Ojo Le he paralizado Ahí está Ahí está Ahí está Ojo que capturamos Un Mawile Por la tontería Vamos a capturar un Mawile Ojo Sé que no es eficaz Porque es tipo acero Y también es tipo hadas Yo también soy un poco especialito Vale me está Me está reventando un poquito Solo un poquito Bastante Vamos a ir a hacer Arañazos Feo Vale me ha derrotado Al Tediursa No pasa nada Zindaquil Por favor Zindaquil No le ha quitado una mierda Y me ha derrotado Ya le he tirado una Pokéball Chico Me cago en la leche Mira voy a tirar la Pokéball Porque Quiero capturar este Mawile Porque ya me ha demostrado Que está bastante roto Uno Dos Tres Cuatro Uy Casi vale Por favor dime que esta senosa Pone esto Vale perfecto chicos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Venga va Ahora no va a poder contra nosotros Venga a ver Empezamos Vamos a hacer la misma de antes Lenguetazo Mira chicos Se le ha guardado la vida eh Se le ha guardado lo que le hemos bajado de vida Eh por favor paralizalo Vale ahí está Paralizado vale Paralizado Paralizado Golpes furias A full Sin parar Sin parar chicos Vale vamos a intentar capturarlo Le tiro la Pokéball Por favor Estás paralizado Mitad de vida Yo creo que puedes ¿No? Uno Dos Tres No Vale va a ser que no Va a ser que no chicos No quiero gastarme las Pokéball En este Pokémon Vale otros golpes furia Por favor Mawile Vale nos ha derrotado a Teddy Ursa Madre mía Problemas 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 chicos Problemas Si nos derrotan No pienso volver a intentarlo eh Vale Ascuas Reserva Se ha aumentado la defensa Es que se ha aumentado la defensa Todo el rato chicos Mira Vamos a tirar otra Pokéball Y yo creo Que si no se captura ahora Pues mala suerte la verdad Uno Dos Tres Cago en la leche Vale Ascuas Por favor Mawile Está paralizado Vale A ver escúchame Chicos Se acaba de curar por completo Paso Paso del combate chicos Paso 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 completamente del combate Por favor Huye del combate Zindaquil Porque no tenemos nada Pero nada 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 que hacer Vamos a intentar curar otra vez Ahí está Y nos vamos Que nos vamos Vale para farmear Me gustaría irme a la jungla Chicos Que si no recuerdo mal Está hacia allá Así que vamos a ir Si 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 Creo que estoy viendo la jungla Creo chicos Que estoy viendo la jungla O algo parecido Vale tenemos un pineco por aquí Vamos a intentar derrotarlo Con nuestro Ascuas Del tindaco Y dios mío Pero si me acaba de reventar otra vez Derrotado Ahí está Mirad como se debilita El pineco Y ahí está Nivel 13 Y ahora si que tiene Ataque rápido Que nos va a ayudar Bastante Para priorizar Los ataques Ojo que tenemos ahí Un yan mega Enorme Por aquí tenemos Un slowpoke Que un slowpoke No vendría mal La verdad No estaría mal Tener un slowpoke Vale ahí hay un kakuna Vamos a derrotarlo también Y ahí está Derrotamos al kakuna Y chicos Ese sonido Me lo dice todo Nuestro zindacoil Va a poder evolucionar Aquilaba Y ahí está Que guapo Esta aquilaba Chicos De verdad Cada día Me gusta más zindacoil Siempre he sido team total Pero zindacoil Cada día le cojo Más cariño A ver chicos Quiero ver como Ojo Ha encendido las llamas Como anda A ver bueno Un poquito Un poquito lento Es este hombre Vale tenemos Un dito nivel 7 Vamos a ver Ojito ahí La animación de combate Vamos a hacerle Un asquash Ojo lo hemos dejado Bastante tocadito de vida Ojo que a mejor Que a mejor capturamos Un dito Ojo Uno Dos Tres Cuatro Y ahí está Tenemos un dito A ver no No me motiva mucho Tener un dito La verdad Pero oye Está interesante Vale voy a aprovechar Los árboles de jungla Para farmear toda la madera posible Pero toda Toda la madera posible Y en vez de irnos Hacia la jungla Chicos Creo que nos vamos a ir a la nieve Que es algo que me interesa Bastante De ver Así que chicos Vamos a seguir el caminito Que tenemos Bastante rato Hasta llegar a las nieves Así que Ojito Tengo ganas de ver Un Pokémon en concreto Que han metido en esta versión Que sale en el bioma de nieve Justamente Así que Vamos a ver chicos E intentad adivinar en los comentarios Que Pokémon Creéis y me refiero Os aviso que es De última generación Vale es de paldea Por cierto chicos Que se me ha olvidado Decirlo antes En esta versión Por fin han puesto Que podamos ponerle Motes a nuestros Pokémon en cobelmón Así que Vamos a ponerles Nombres de suscriptores Chicos Que siempre comentan En los vídeos Vamos a ver Vamos a ver El último vídeo De De pixelmón Que subimos A ver Vamos a ponerle A nuestro Kilaba Dark Master Ahí está Que es un chico Que siempre comentan Todos los vídeos Al Tedious Vamos a poner Al mejor comentario Que fue Chacalito Y al Dito Le vamos a poner A ver otro Aquí que vea Vamos a ponerle Santi Vale son nombres De suscriptores Bastante fieles Y que siempre comentan En todos los vídeos Y recordad chicos Que si sois activos En los comentarios Y en el canal Os iré poniendo Motes a lo largo En los vídeos De tanto coelmón Como los vídeos De pixelmón Vamos a pillar un poquito Más de hierro Por aquí Porque nunca viene mal Y al final Gastaremos el pico Lo tengo muy claro Que el pico Este se nos va a romper Antes de tiempo Aunque tengo 7 Y yo creo que con 7 Nos basta Aunque me gustaría Encontrar cobre Ya que cobre Es lo que necesitamos Para hacer más pokeballs Vale chicos Por ahí estoy viendo Ya la nieve Llevo un ratito Andando Y por aquí tenemos Un derling Que este si que ya lleva Tiempo En el coelmón Y mirad chicos Lo que tenemos Por aquí Es que tenemos Un maldito Templo De estos del agua Y bueno He tirado mis pokeballs Vale Y aquí tenemos Un nuevo Item de coelmón Que son Las plantas medicinales Estas Que nos van a venir De lujo Ojo Un magick Nivel 17 Ojo Que a mejor Podemos intentar Capturarlo A ver Vamos a ponernos Aquí Aunque creo que Nos ahogamos Igualmente Vamos a hacerle Lenguetazo Para paraizar Al magick Porque me apetece Tener un yalados En este 24 horas Vale Algo que en verdad He hecho bastante en falta Ostras Se ha hecho de noche Algo que he hecho en falta Chicos de pixelmón Es que no te ahogas Cuando estás combatiendo Así que Esto es punto negativo Para cobelmón Yo creo Pero bueno Creo que lo hace También un poco más realista Vale Paraizado Gracias a dios Se ha paraizado Vale Otro lenguetazo No lo mata Y yo creo que ahora Si que podemos Capturar el magick Creo que si Creo que si El nivel 17 Va Le tiramos la pokeball Por favor Magick Capturate Porque si no Hasta que no tenga Más pokeballs No voy a poder capturar nada Dos Tres Ojo Capturado 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 Chicos Capturado Capturadísimo Vale No hay nada No creo que haya nada En este templo Así que Voy a subir Voy a intentar Llegar a esos hielos De allí Vale Curamos nuestros pokemon Y se está haciendo bastante De noche Y no tengo cama Chicos No hemos pillado lana De ningún gulú Eso ha sido un fallo tremendo mío Pero allí hay un centro pokemon Y creo que no Creo que no tiene lana Vale Va a ser que chicos No hay lana Así que F Porque estos son alfombras Todas No me sirve Uy No me sirve Espera Espera Creo que si Creo que si Creo No me lo creo No me creo que esto sea lana Madre mía Suerte Que me he fijado Y me he dado cuenta Chicos De que Estas alfombras No tenían nada que ver Con el nivel de esas Vale Pues con suerte Nos crafteamos Una cama Y vamos a poder Dormir Así que Perfecto Dormimos Y ahora Si que Veremos mejor Y saldrán también Nuevos pokemon Voy a dejar al dito En el pc Porque el dito Siento que no lo voy a usar Y creo que me voy a quedar La casa esta Creo que me voy a quedarme El centro pokemon Como casa Así que Voy a Voy a Voy a intentar plantar Aquí los bonguris A lo mejor no es buena zona Para plantar bonguris Pero Pero bueno Que más da chicos Yo creo que Que está bien aquí Vale Vamos a plantar sobre todo Los que me parecen más útiles Que son los azules Los rojos Y el único amarillo Que tengo Bueno el amarillo Si el amarillo Para las velozbol Chicos Lo necesitamos Vale Vamos a intentar hacer Que crezca esto Por favor Ahí está Vale Perfecto Pero los bonguris No han crecido aún Vale estos no van a crecer Porque el árbol Es muy grande Vale creo que con esta distancia Si que podrán crecer Y vamos a poner por aquí Uno rojo Y el otro Vamos a ponerlo pues A No se donde poner Vale pues aquí Aquí mismo Vale Ojo Mirad lo que hay por aquí Que tenemos Un pedazo de mamos Además han cambiado el modelo Ahora es totalmente distinto Y oye Quiero capturar este mamos Bueno chicos Que nivel es 47 chicos Creo Creo chicos Que vale mucho la pena Tirar la master ball En este mamos Así que voy a darle Porque no creo que en 24 horas Me salga ni mucho menos Un legendario Así que chicos Tenemos un pedazo de Pokémon Ahora increíble En el team Tenemos a este pedazo De mamos Y mirad chicos Lo que he encontrado Por aquí Otra de las nuevas cosas Que han añadido En el mod Que son Las vallas Chicos Han añadido vallas En el mod Estas están sin crecer Así que no nos sirven Pero bueno Han añadido ya Todas Todas Todos los tipos De vallas Que tiene Pokémon Desde la valla Aranja Hasta la cidra Bueno Todas Todas las que hay Y bueno Por aquí hay un Weirdr Un Yodud por ahí A ver si tenemos suerte Y nos sale el Pokémon De Paldea Que os he dicho Por aquí tenemos Unos Shrineups Muy bonitos Ahí tenemos Un Shield Y por ahí Mirad chicos Que tenemos Unos No me acuerdo Como se llama este Vermite Creo que se llama este Pokémon La evolución es Avalook Y miradlo Ahí está El Cetodlel Que yo quería ver Mirad que adorable Es este Pokémon Por favor Creo que nadie me puede negar Lo adorable Que es este Pokémon Míralo como se mueve Es increíble No voy a capturarlo Ya que solo me queda Una Poké Y encima pues Tengo un Mamoswine Que ya es tipo hielo Así que voy a intentar Debilitarlo No creo que pueda No creo que pueda Bueno espérate En verdad No espérate Vamos a huir Vamos a huir Y voy a sacar primero Al Kylava Vale sacamos al Kylava Y ahora sí que hacemos El cambio a Mamoswine Ahí está Ahora creo que no debíamos Tener ningún problema Porque somos casi nivel 50 Con Mamoswine Así que yo creo que un doble golpe Este Cetodlel Se va a la ver Ahí está Mirad como se debilita No Bueno Kylava nivel 16 Tenemos aquí un Shoulder Shoulder A ver Vamos a sacar a Magikarp Que quiero evolucionarlo A Yara 2 Vamos a hacer la misma Doble golpe Y yo creo que debería Este Sheldr también Irse Pal pozo Ahí está Sheldr debilitado Y nivel 18 Para nuestro Magikarp Por aquí tenemos unos Skews Que la verdad que Un poquito Un poquito feo Este Pokémon Este Pokémon es bastante feo Por ahí tenemos Un Slowpoke Y a ver Quiero encontrar algún Pokémon Nuevo Chicos Me hace mucha ilusión Encontrar algo nuevo Ojito chicos Que han crecido ya Parte de los Bonguris No me había dado cuenta Acabo de pasar por aquí Al lado de la casa Y lo acabo de ver Ahí está Pillamos Bonguris De nuestros Arbolitos Vamos a pillar Este de aquí También Tenemos Vale Tenemos de momento Rojos Amarillos También tenemos Azules Así que me parece a mi Que se van a venir Chicos Las Super Balls Ojo que nos ha dado Semilla este de aquí Así que Genial Vamos a replantarlo Ahí está Y hay algunos Que están a punto De crecer Como este de aquí Pero creo Que la Super Ball Se craftea Chicos Si no lo creo mal Bien Con hierro Así que tenemos hierro Así que vamos a poder Ya hacernos las Super Balls Vamos a poner esto así No perdón Creo que es así 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 Y con uno de hierro Tenemos cuatro Super Balls Que nos vienen de lujo Vale Puedo O bueno Tengo los pongo curados Es verdad Vale Si derroto este Stanley Yo creo que me van a dar Bastante XP a mi Magikarp Así que vamos a cambiar A Mamoswine Por favor Mamoswine Me voy a apartar Porque es enorme Vale Yo creo que con terremoto Ahí está Madre mía Con terremoto Nos hemos comido A este hombre Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tenemos a Magikarp Que ya puede evolucionar Así que le damos a la M Le damos a evolucionar Yara 2 Y ahí está Tenemos un pedazo De Yara 2 En el equipo Vamos a hacer un repaso Del equipo Porque si nos fijamos Vamos a tener Un Typlosion Un Ursaring Un Yara 2 Que ya tenemos Y un Mamoswine Que nos está dando la vida Aquí hay un Emolga Un Emolga nivel 38 Uy 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 Espérate Esto Esto es XP free Esto yo creo que es XP free Así que vamos a cambiar Ponemos a Mamoswine Y yo creo que con doble golpe Vale con doble golpe Nos ha paralizado En serio Vale no Oye quita bastante Quita bastante Doble golpe No te paralices Mamoswine Ahí está Ahí está Emolga debilitado Y a ver cuánta XP nos da Ahí está Nivel 21 Y aprende rueda fuego Vamos a ponerle rueda fuego A nuestro señor Y nos vamos Quiero explorar un poco más Ahora tengo A ver tengo Superballs Pero debería farmear más La verdad Debería farmear más Pokeballs Antes de irme Porque me interesa No sé si habrá crecido ya Las vallas aranjas Que había aquí Que por cierto Quiero probarlas Quiero probarlas A ver cómo funcionan No sé si tengo que dárselas así Si así funciona chicos Mira se está curando la vida Eh ha crecido la valla aranja No Pero bueno También os voy a enseñar Una de las mecánicas Nuevas que han implementado Y es que si damos al aire Como veis Se nos abre un menú Con todos nuestros Pokémon Y también podemos dárselas así Pero yo creo que es más rápido Hacerlo desde el menú Así por fuera Así que perfecto Vale ha crecido ya Este Bunguri por aquí Nos hemos dejado uno de cuero Que nos podría venir bien En el fondo Vale voy a hacerme Voy a hacerme un Voy a hacerme chicos Un cofre O bueno Ya tengo uno ya Es verdad La del Dramaster Ball Ostras Llevo este cofre Desde hace mucho rato Vamos a poner el horno por aquí Vamos a dejar el carbón Vamos a ir quemando Este poco hierro que tengo por aquí Y vamos a dejar las cosas Por ejemplo Los Bunguri y tal Porque es que no los voy a usar Y esto chicos Me interesa saber Que puedo hacer con él A ver Vale Me da tinte magenta Y también puedo cocinarlo Para que me dé Roasted Leak Que hace el Roasted Leak Vale puedo hacerme Como una especie de De potaje O no me acuerdo Como se llama Este Esta comida Que vamos a mirarlo A ver un momento En el Yay Vale estofado Un estofado Vale podemos hacer un estofado No está mal eh No está nada mal Que podamos hacer un estofado Pero yo pensaba Que sirvió para hacer Para las pociones A ver Potion A ver Quiero ver como se crafte Vale no me sale el crafteo Vale yo creo que si que se hace Con esto Pero no está aún Eh marcado O la compatibilidad Con el Yay Para esta versión Porque chicos Recuerdo que esto Es una beta Y que eh Aún no es la versión final Vale un montón de Bongores azules Por favor Rojos Habéis crecido Porque me interesa También pillar Bongores rojos Para hacer super balls En vez de hacer tanta Bueno puedo hacer Veloz balls Con los amarillos También Vale por aquí hay un rojo Por favor otro rojo Otro rojo No Vale creo que puedo hacer Veloz ball con esto Creo 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 que si Creo que si No necesito oro Ostras me voy a tener que ir De minería Vale pues no pasa nada Chicos Vamos a hacernos Un para abajo Por aquí Hagamos ahí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Pillamos redstone Por aquí Vale he encontrado Una cueva Y ojo Esmeraldas Vale no sé si la esmeralda Nos va a servir de algo La verdad No sé si hay algún Crafteo especial Con la esmeralda Vamos a probar Esmeralda A ver Que puedo hacer Con la esmeralda Vale no No tiene pinta De poder hacer nada raro Así que Sin más Vamos a pillarla Por tenerla La verdad Pero Ojito la esmeralda Vale aún no he encontrado oro Vaya mierda La verdad Y Uy ostras Me cago en la leche Casi me salto el diamante Ojito Primer diamante Creo que en las anteriores 24 horas No conseguimos ningún diamante Y aquí mira pues lo hemos conseguido Vale voy a Voy a volver Porque aquí no veo Nada ya Así que nada Vamos a volver Chicos como ya sabéis No se recomienda hacer Para abajo Vale Por esta razón chicos Por esta razón No se recomienda hacer Nunca Abajos en minecraft Vale pero bueno Hemos llegado a la deep slate Pero es que mirad chicos Lo que tenemos por ahí Ya hemos encontrado El oro que necesitamos Para hacer nuestras Velozballs Vale vamos a pillar El orito por aquí Ahí está Dos de oro Perfecto Vale aquí hay hierro Pero hierro no necesito Y voy a explorar un poco más Esto espero Acordarme que el agujero Está por ahí Voy a dejarme esto Voy a dejarme la torre esta de tierra Y ojo que hay una geoda De amatista por ahí No quiero bajar mucho Porque sé que me voy a acabar Perdiendo Si voy a poner una antorcha Por aquí Para ir marcándome el camino Y la verdad es que no veo nada Muy interesante Así que creo que Vamos a subir Antes de que me pierda Y ojo ahí hay un yodut Vamos a derrotar a este yodut Ya que estamos aquí Vamos a sacar a nuestro teddy ursa Vamos a cambiarlo por Mamoswine Que bueno aquí no va a entrar Mamoswine Madre mía Vale terremoto al yodut Vale se queda por robustez Me cago en la leche El maldito robustez Me hace pedrada No me quita mucho Vale sí Bueno me ha quitado un poquito Golpe Ahí está Y no sé a qué nivel evoluciona Teddy ursa O si evoluciona por Ostras no sé si Teddy ursa evoluciona por Por amistad Voy a Voy a mirarlo Vale por aquí tenemos Más oro Y yo creo que ya con esto Sí que sí Nos podemos ir yendo ya de esta zona Porque la verdad es que No me gusta nada estar en cuevas Y sobre todo en los vídeos Porque me parece algo Súper aburrido Y súper innecesario Ojo 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 Diamante Más diamante Y ojo chicos Que por aquí tenemos Un Shableye Que creo que no lo vimos En el 24 horas anterior Mirad que bonito es Shableye Vamos a intentar Derrotarlo Vamos a sacar otra vez A Chacalito Porque Chacalito Tiene que evolucionar Y chicos me he informado Y nuestro señor Chacalito Solo evoluciona Uy va no 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 le ha atacado Le ha atacado Le ha atacado Chacalito Chacalito Me cago en la leche Bueno iba a decir chicos Que nuestro señor Teddy Ursa Evoluciona a nivel 30 Pero bueno bueno Uy no bueno Espérate que aquí hay más diamante Madre 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 Pero cuánto diamante hay aquí Tú 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 Pero qué Pero qué es esto Pero 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 cuánto hemos pillado A ver teníamos dos diamantes ¿No? Teníamos dos diamantes Pero qué es esto Eh pregunta sería chicos Dejarme en los comentarios Si esto es un bug O es posible que nos hayan dado 14 diamantes En una mena En solo una mena Porque normal es que claro Yo la minería de esta versión No la llevo muy bien Porque que yo recuerde En su época Creo que el máximo de mena Te podías encontrar Era de 8 ¿Vale? Quiero recordar A partir de la 1.12 o así No sé no me acuerdo Bueno no me acuerdo en verdad Cuando se hizo el cambio De los minerales Pero digamos que yo Me acuerdo que no te podía dar Tanto la verdad Vale pues con esta expedición Mira ya se ha hecho hasta De noche madre mía Vamos a irnos a dormir De nuevo Y así Recogemos ahora los bonguris Que he visto que han crecido De todo el rato Que nos hemos ido Vale tenemos más Bonguris azules Por aquí otro bonguris azul Por aquí hay rojos También hay amarillos Que yo creo que me interesa Más hacer las veloz balls Que hacer super balls Sinceramente Vale vamos a cocinar El oro por aquí Vamos a hacernos Otro horno Yo creo Vamos a hacernos Otro hornito Tal vez así Lo ponemos aquí Y vamos a Bueno vamos a compartir Es que no pillan mucho carbón También no he sido muy No he sido muy inteligente Yo en no pillar mucho carbón Vale lo repartimos así No he encontrado cobre Eso me preocupa No haber encontrado cobre Chicos Porque sinceramente El cobre nos servía Para hacer las pokeball Pero bueno Tampoco Bueno si tenemos que usar Oro y hierro Tampoco me importa Vale no me acuerdo Como era el crafteo Creo que no era así Pero uy Vale no 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 era así Chicos no era así Será al revés Entonces Vale sí Ojo Vale Vale vamos a hacernos 8 sub Vale 8 veloz balls Venga 12 veloz balls Que la veloz balls Es bastante buena Chicos Vamos a hacernos Ahora 4 super balls Por favor Bongulis rojos Bongulis rojos No tanto amarillo No tío Tanto amarillo No porque es que a ver La veloz ball es buena En el primer turno Pero luego ya no es tan buena Vale pues va a ser Que no vamos a poder hacer Otra cosa que no sean Veloz balls Así que Bastante F La verdad Vale chicos Nos quedan pocas horas ya Así que creo que va a ser Hora de ir yéndonos Vale tengo un cubo de agua Que no lo he usado En todas estas horas La verdad Vale vamos a dejar Las cosas innecesarias Yo creo que es que esto Ya no nos sirve de nada La resta no nos sirve El diamante Bueno vamos a hacernos Vale chicos Ya sé que vamos a hacer Vamos a irnos A la cueva A ver si hay algo Dentro de la obsidiana Espero que no sea un fail Lo que voy a hacer Y que luego no haya nada La verdad Vale vamos a hacernos Vamos a hacernos una Oh no espérate Como se hace el repartir XP chicos Vamos a hacer el repartir Experiencia Vale con un casco Cristales de Prismarino Piedra luminosa Que no tenemos Así que nada Creo que aquí no hay Glowstone Así que no podemos Hacernos la Vale mala mía Que no podamos hacernos La verdad El compartir experiencia Porque no tenemos Glowstone Así que F Vale dejamos las medicinas Dejamos la esmeralda Porque no nos sirve Los palos Esto Bueno esto si que nos puede Servir a una mala Las berries Nos sirve porque podemos curar El PC me lo llevo El healer me lo llevo Y los bloques carbón Me lo llevo Esto también Y el bonguri Venga venga voy a llevarme Bonguri rojo por si acaso Por si acaso me va a llevar Los bonguris Y creo que con esto Ya vamos bien equipados Vamos a llevarnos el carbón Y vamos a dejar Estas cositas por aquí Vale Vamos a pillar este bonguri Y vamos a ver si ha crecido Un momento Correcto Han crecido Los dos árboles De Vaya aranja Así que nos las vamos a llevar Todas Ojo 10 Vaya aranjas Que no nos vienen nada mal Y chicos destino El spawn de nuevo Ojo que por aquí tenemos Un yoltik Vamos a darle con Con nuestro Kilava Yo creo A ver por favor Yoltik Gracias Vale gracias Vamos a darle Rueda fuego Nos lo Hacemos Quiero ir subiendo de nivel Chicos Porque quiero mínimo A lo mejor No podemos Pillar a Ursaring Pero mínimo A nuestro querido Typlosion Quiero verlo Chicos Quiero verlo Me hace ilusión verlo Vale este Forre 3 Nos va a dar Bastante XP Así que Terremoto Vale Mitad de vida Ostras Nos ha reventado Vale pero nosotros Lo hemos reventado También vale Bien 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 Vale Nivel 27 Menos de lo que me esperaba Vale chicos Creo que con este Kakuna Nuestro Kilava Va a evolucionar Vale no No me ha dado la XP Suficiente Me cago en la leche De todo No se si evoluciona Nivel 34 Creo que evoluciona Nivel 34 Igualmente Vamos a mirar los movimientos Porque creo que ha aprendido Nada interesante El que si que ha aprendido movimientos interesantes chicos Ha sido Tedibursa Voy a dejarlo así Vale no he mirado un Mamoswine Que movimientos tiene Ojo colmillo y hielo tío Pero si tiene colmillo y hielo Porque no llevo ataques hielo Ay no me he dado cuenta Que tonto soy Vale creo que así los movimientos están bien Y escúchame Este hombre Vale eso te iba a decir Tiene Vale tiene ataques tipo agua Ya decía yo Porque me he asustado por un momento Pensando que no tenía ningún ataque tipo agua El Yalados Vale la verdad es que estoy bastante Pero bastante perdido No os lo voy a negar Que vale vale Esto es el Dark Forest Vale 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 Espera 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 vale 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 chicos que me he saltado la montaña Que me estaba saltando la montaña No me lo creo Me iba Literalmente nos saltábamos la montaña Y no llegábamos a la cueva nunca Vamos a subir con el cubo de agua Que aún no lo hemos utilizado Y creo chicos Que ya estamos llegando Creo que el agujero lo he visto ahí Desde abajo Así que venga Poco a poco Y me he quedado sin agua No me lo creo Acabo de poner una antorcha sin querer por el agua Me cago en todo Bueno por lo menos estamos aquí en la cueva Chicos Estamos en la cueva Esta Si 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 Vale chicos Vale chicos Tengo muchísima curiosidad De ver lo que hay aquí dentro Chicos Aquí hay algo Es que aquí hay algo chicos A mi por favor Por favor Que no me time este mapa de las narices Y que haya algo Vale De momento no se ve nada Puede ser un cofre Chicos Puede ser un cofre Hay confianza Hay confianza Puede ser un cofre Puede ser un cofre Puede ser un cofre Ojo Ojo Que si que hay algo Ojo Que si que hay algo Oh dios Pero como que si es master balls Pero este mapa Pero este mapa tío Este mapa está rotísimo chicos Confirmo que cada vez Este mapa está más roto Oye porque hay una patata Este mapa chicos Está roto Llego a saber esto En el primer 24 horas Y lo hubiéramos usado Y así no se nos hubiera muerto Un maldito shiny Bueno chicos Pues yo creo Que ya nos queda poco Voy a intentar capturar Pokémon ya que tengo Las master balls Me he hecho las pokeballs Para nada Pero para nada totalmente Así que vamos a ver Si tenemos suerte Y encontramos algún Pokémon Interesante Nuevo Me gustaría encontrar Un Un charcadet Un charcadet me molaría Encontrarlo Para tener algún Cellule H O arma roja Aunque no se como se consigue La armadura Y como me temía chicos No se puede Ver el crafteo Porque aún no es compatible El Jake con la versión beta Ojo Un Eevee Vale un Eevee Lo vamos a capturar Ahora si un Eevee Lo capturamos Genial Vale Vale chicos Me he estado informando Y charcadet sale en el nether Así que tenemos mala suerte Y no vamos a poder tener Un charcadet Shiny Vale 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 Escúchame a ver A ver chicos Esta vez no se me va a escapar Chicos En el anterior 24 horas Se me escapó un Shiny Esta vez no se me va a escapar Un Shiny esta vez Vale Es que me niego Es que me niego rotundamente No voy a tirar la master ball Voy a intentar gastar Las pokeballs Que me he crafteado para algo Así que venga va Vamos a intentar tirar La veloz ball de primer turno Y si no bueno Y si no a lo mejor Si que le tiro la master ball Venga va Tres Bueno ojo Vale Va a ser que no Venga va Super ball Super ball Chicos una super ball Contra el Onix Venga va por favor Uno Dos Tres Tres Capturado Vamos Chicos Me siento Super feliz Porque el Shiny El Graveler Shiny Que no capturamos En el anterior vídeo Esta vez Si lo capturamos Bien Lo único malo chicos Es que desconozco totalmente Como evoluciona Steelix en este mod Entonces Entiendo que es con el revestimiento metálico Vale Entiendo que es con el revestimiento metálico Pero dudo Buah Buah Estás tú que encuentro panales En esta En este mapa Estás tú Bueno chicos Madre mía Ya Suena la alarma Eso significa chicos Que han terminado ya Las 24 horas Así que Se acabó el vídeo Pero antes Antes de Terminar este vídeo Quiero evolucionar A nuestro pequeño Chacalito Quiero evolucionarlo A un Ursaluna Y ya que estamos Vamos a evolucionar A Onix Así que vamos a ponernos El creativo Vamos a sacarnos Caramelos XL Y señor Chacalito Ven aquí Vamos a dártelos Ahí está Nivel 33 Lo evolucionamos A Ursalin Ahí está El señor Ursalin Un poco No me gusta la postura La verdad Y para el señor Ursalin Si no recuerdo mal Necesitamos El bloque Turba Este Vamos a dárselo Y no sé si necesita más nivel Ah no creo que necesita que sea de noche Time set night Ahí está A ver Vale un momento Voy a informarme chicos No sé cómo evoluciona Vale chicos Necesito para evolucionarlo Una luna llena Y eso no sé si es luna llena Así que voy Mejor voy a spawnearlo Poke spawn Ursaluna Ahí está Mirad Qué guapo Está el Ursaluna Decidme en los comentarios Si os mola Y por último Y creo que Más importante Nuestro shiny Que hemos Y no evoluciona Así Me cago en la leche Vale Pokeedit El 6 Por Stilix Shiny Ahí está Vamos a sacarlo Vamos a hacer de día Para que se vea Y ahí tenemos Nuestro Stilix Shiny Que qué guapa La animación nueva Cómo se ha agitado Al gritar Por favor Stilix No me sirgas Que te quiero ver Y bueno chicos Pues espero que os haya encantado El vídeo de hoy Reventar el botón de likes Y nos vemos En próximos vídeos Un saludito Y Adiós